¡Villana! ¿Te gustó? Sí. ¡Hola! Te doy la bienvenida una vez más a mi cocina, la cocina mágica de Eno. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos muffins de huevos que sirven perfecto para un desayuno saludable o incluso las loncheras de tus chiquitos. ¡Comencemos! Vámonos con los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar dos huevos, dos cucharadas de harina de almendras, un cuarto de taza de leche de tu preferencia, una cucharadita de cebolla larga o cebolla de verdeo picada finamente, una cucharadita de tomate picado finamente, una cucharadita de apio picado finamente y una cucharada de pimentones de colores picados finamente, sal y pimienta al mismo. Esta receta es súper sencilla y fabulosa. Vamos entonces primero, en un tazón, a poner nuestros huevos. A ver, muy bien. Y continuamos agregando nuestra harina de almendras, las verduras. Tú puedes agregar las verduras de tu preferencia. A mí me encantan estas y son una manera fabulosa de incluirlas en los desayunos. Tegramos todo muy bien, agregamos el chorizo de leche y salpimentamos aquí. Por acá yo tengo cuatro capecillos para muffins de silicona. Estos no necesitan engrasarse porque no se pega, pero si tú tienes un molde de muffin convencional, ese te puede servir, simplemente lo engrasas un poco y ya está. Vamos entonces a llevar nuestra mezcla a cada uno de los capecillos. Asegúrate de dejar un espacio, de no cubrir el molde hasta el final porque ellos van a crecer. Ahora vámonos con estos a nuestra freidora de aire, para que se hagan completamente. Si no tienes olla freidora de aire, no te preocupes que también los puedes hacer al horno. Llevamos nuestros muffins a 360 grados Fahrenheit por 15 minutos. Otra opción para usar tu mezcla de huevo con verduras es hacer una deliciosa tortilla en el sartén. Precalienta un sartén, engrásalo con aceite de aguacate o mantequilla clarificada y vierte la mezcla. Tapa inmediatamente, deja crecer, da vuelta y tapa nuevamente. ¡Y listo! ¡Listos nuestros muffins de huevo! Mira lo fácil que desmoldan usando estos moldes de silicón. Y así de fácil tienes un desayuno súper sencillo y nutritivo, alto en proteínas. Además, un bocadito que hará que tus niños se animen a incluir más verduras en su alimentación. Si te gustó esta receta, no dudes en regalarme un like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas recetas deliciosas y saludables como estas. ¡Nos vemos en un próximo video!